Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, exigió que la aplicación de la vacuna en contra del COVID no se politice. Fíjate nada más, cuando quien la politiza es su jefe, el presidente, ¿no? Advierte que 2021 será complejo para todo el mundo, pues marcará el principio de la recuperación económica, ya que su recuperación económica se dio desde antes de ser gobernador de Zacatecas, el cuate, ¿no? Pero así habla. Pero también el momento en que se empezarán a notar los estragos financieros, sociales, emocionales y hasta psicológicos ocasionados por la pandemia. Fíjense cómo los daños psicológicos ya se están dando, véanlo, 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 ya está haciendo daños psicológicos. Candidatos de Morena, sus operadores políticos y delegados de la Secretaría del Bienestar difundieron el inicio de la vacunación al personal médico en estados como Baja California, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Zacatecas. Y aprovecharon para hacerse publicidad, porque pues digo, y luego quién habla de politizar a la vacuna. No, pues Rubén Rocha Moya, precandidato en Sinaloa, aclaró que la propaganda va dirigida nada más a la militancia morenista, a nadie más. Qué bien que estamos ya en la era de la vacuna. Esto no va a parar. Gracias al presidente André Manuel López Obrador. Gracias al presidente López Obrador. ¿Quién las compró o qué? ¿O las compró? No sé. ¿Por qué gracias al presidente López Obrador? Gracias al presidente López Obrador. La vacuna es esta cultura del Tlatoani.